¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. A buen seguro que estáis cansados, cansadas de tantas reuniones y que veis un montón de Zoom, un montón de reuniones presenciales ya después del COVID y que la productividad escasea. La verdad es que ciertamente hay que tener reuniones por tener reuniones. Bueno, como veo que después del COVID estamos todavía otra vez volviendo a estas reuniones infinitas en tiempo, etcétera, etcétera, he decidido poner fin a esto tajante, de forma tajante, y entrevistar a un experto precisamente en esto, en cómo tener reuniones efectivas, un experto en transformación de empresas y un experto en acompañamiento directivo. Con nosotros, para hablar de cómo tener reuniones efectivas, está hoy Juan Salvador Iriarte, que es ingeniero de caminos, padre del IESE y sobre todo es un experto en transformar empresas, directivos y mejorar la productividad y la eficacia. Juan, ¿cómo estás? Gracias por estar en este videocast. Hola, Juanjo. Pues nada, encantado. A ver si podemos resolver alguna duda de esas que estás hablando. No sé si sucede o no, pero realmente yo veo ahora mismo la vuelta a las reuniones tradicionales. El Zoom ya de por sí genera un estrés brutal, pero ciertamente no me canso de ver. Ya sabes que yo soy consultor de marketing y tú eres consultor de transformación y acompañamiento directivo. Supongo que también estás viendo esto, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el problema principal que te estás encontrando en tus consultorías de alta dirección? Bueno, desde luego, el tema de las reuniones de las que hablaremos ahora, pues no son más que una consecuencia, una más una consecuencia de un, bueno, de una, bueno, yo me estoy encontrando un cierto proceder, una generalidad en el empresariado al que me dirijo, en el que, bueno, pues de alguna manera todo, absolutamente todo acaba en la mesa del directivo, del propietario, del director general. Se llaman directores generales, pero en realidad, pues son absolutamente todos, desde directores de producción a contables o todo lo que haga falta, ¿no? Yo me estoy encontrando esto continuamente. Yo les llamo así cariñosamente los bomberos de la empresa, pues están todo el día apagando fuegos, ¿no? De una manera... Sí, ¿no? Esto está ocurriendo, ¿no? Desde, de una manera inexplicable, bueno, en realidad no tan inexplicable, ¿no? Porque todo tiene una razón de ser, ¿no? Pues, oye, ¿por qué todo acaba en la mesa, no? Y todo, y eso, pues, pues está haciendo, pues que el tiempo que tienen para dedicar a la empresa, a lo realmente importante de la empresa, pues, pues, hombre, pues siempre se queda en un segundo plano porque siempre hay un fuego al que, un fuego que es más interesante, más importante atender en ese momento, ¿no? Aquello de que lo importante se convierte en urgente y si no lo atiendes, pues ya es un drama o una crisis, ¿no? Esto me lo estoy encontrando, pues, con muchísimas, muchísima asiduidad, ese empresario que quiere, pues eso, pues que necesita, que no entiende por qué no llega a todo, ¿no? Ya no llega a todo porque antes sí que llegaba. Qué curioso, ¿no? Porque, bueno, pues uno con 20 años, pues no es lo mismo que en 45, ¿no? Es decir, dueño, pues llega a todo y antes, pero ahora ya no. Y como no llegó a todo, bueno, pues de alguna manera echa de menos que el equipo que tiene, que es un equipo amplio, del que está bastante orgulloso, pues que le acompañe, pero no acaba de acompañarle como a él le gustaría, seguramente porque no acaban de su equipo de ser él, cosa que no se conseguirá, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo estoy intentando echar una mano, ¿no? El echar una mano ayudando a estos empresarios a, bueno, pues a crear herramientas, a generar herramientas desde las reuniones de las que ahora hablaremos hasta cambiar procesos o escoger a la gente más adecuada entre el equipo que ya tienes para que haga determinadas tareas que hasta ahora están, bueno, pues circuncritas en el dueño o en el director general, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que me estoy encontrando, ¿no? Desde tu experiencia, que ya llevas desde el 2003, además has sido directivo en muchas compañías, hablando de reuniones, ¿cómo les ayudas a esos propietarios de empresa a mejorar el manejo del tiempo para ser más efectivos, obtener mejores resultados? ¿Cómo mejoraríamos la agilidad o las reuniones para que fueran más efectivas, Juan? Yo creo que lo que me estoy encontrando, y a lo mejor a ti también te pasa, es que me encuentro dos tipos de empresa o empresario, el que se reúne en exceso o el que se reúne en defecto, o que no se reúne directamente, que tiene absoluta tirria a la reunión. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio, yo creo que las reuniones son bastante importantes en la medida que una buena reunión, yo creo que hace buen equipo. Pero hay que saber reunirse, ¿no? Hace no demasiado tiempo salió un estudio, ahora no recuerdo, era un estudio de una universidad americana que decía que el 95% de nuestras reuniones son absolutamente inútiles. Y son completamente inútiles porque nos reunimos porque sí, me llaman a cualquier hora, no sé qué pinto en esa reunión, no tengo nada que decir en esa reunión, absolutamente nada, me paso ahí como mínimo una hora y media en la que está hablando todo el mundo, que no me afecta a mí y de repente estoy todo el rato pensando, bueno, ¿cuándo acaba esto? ¿Cuándo acaba esto? ¿Cuándo acaba esto? No te digo nada si encima la convocan a esa reunión un viernes por la tarde, en cuyo caso ya estoy absolutamente feliz de todo lo que ocurre ahí, ¿no? Claro, esto, pues bueno, pues hay una metodología para reunirse, ¿no? ¿Cuánto debería la reunión ideal? ¿Cuánto debe durar? Bueno, yo afirmo que no debería durar más de 30 minutos. Depende para qué, pero efectivamente hay reuniones, no sé por qué se ha establecido el hecho de que sea una hora y siempre se pasa una hora y media, 30 minutos, suficiente. Al menos podrían ser, o de 45 minutos, ¿vale? Pero desde luego hay una cosa que está muy clara, toda aquella persona que está en una reunión está por algo y si está por algo significa que su opinión es importante, que sabe del tema que se va a tratar y que cuando él habla de ese tema tiene que aportar algo al equipo. Si no, no debería estar en esta reunión. Para hacer de oyente le mando un correo electrónico y acabamos antes. O sea que es importante no solamente cuánto, sino también el qué y también el quién. No todo el mundo vaya a la reunión y no todo el mundo a tratar todos los temas, supongo. Absolutamente. Es decir, una reunión en la que la persona sabe con antelación de qué va a hablar, qué tiene que tratar y sobre todo el tiempo que va a durar la reunión, pues esa es una reunión que es altamente efectiva. Es una reunión en la que se va a lo que hay que ir, hay que resolver un problema, ese problema a veces, porque claro, hay varios tipos de reuniones, están las reuniones informativas, están las reuniones de resolver algún tipo de problema, pero desde luego las reuniones en las que hay que resolver algún tipo de problema pues parece muy sensato, es de sentido común que la gente que esté en esa reunión sepa de qué tiene que hablar y lo que se espera de ella. Este es un tema fundamental en todas las reuniones. Puede parecer que al reducir el tiempo las reuniones sean más cortantes en cuanto a que no se explaya uno hablando del sexo en Los Ángeles, ¿no? Bueno, es que probablemente tenga que ser así, porque ¿para qué razón tenemos que estar escuchando un meeting en cada reunión? Esto es así, entonces queremos llegar a un punto, arreglar un problema, bueno, y lo que queremos es que todo el mundo participe para dar la mejor solución a ese problema. No en vano, te aconsejan que en toda reunión debería haber tres roles, que además yo cuando doy este tipo de consultoría pues aconsejo a que estos roles sean cambiantes continuamente, es decir, el rol del moderador, aquella persona que es la que necesitamos que haga que todo el mundo participe, el rol del guardián del tiempo, tenemos que cumplir el tiempo porque eso es muy importante, y el rol del que levanta acta o secretario, porque es una manía muy extendida en este país el no levantar acta de lo que se dice. Entonces, claro, y cuando se levanta acta, en esas reuniones suele haber cosas muy interesantes, y es que casi siempre, no hay reunión que no ocurra esto, pues hay una serie de tareas que se asignan a alguien y de los que se espera en la siguiente, o en un plazo determinado de tiempo, que pasen cosas, pues eso también se levanta acta de eso. Tarea, responsable, tiempo que se espera respuesta. Claro, cuando uno empieza con este tipo de dinámica, pues la verdad es que las reuniones empiezan a ser altamente efectivas, que es lo que se espera. Estoy en una reunión, se espera de mí, que aporte mi granito de arena, mi granito de arena es muy bien valorado por el resto del equipo, y, por lo tanto, primero, el problema tiende a solucionarse y, segundo, se tiende a hacer equipo, porque todo el mundo es bienvenido ahí. A mí me parece que esto se matan dos pájaros de un tiro, que es algo que también debemos perseguir. Lo cierto es que no hay nada en temas comerciales, que, como sabes, es muy fuerte, no hay nada más claro que poner escrito, aquello que decía, más lápiz corto que memoria larga, poner escrito incluso, yo usaba en mis tiempos de director comercial, usaba aquellos trípodes con papel, donde, bueno, pues ahí quedaba escrito para la próxima reunión, los objetivos y tal. Es una especie de levantar un acta también, no hace falta que sea tampoco un acta, pero, bueno, lo cierto es que tienen que tener acceso a esa acta. El tema de la moderación, en tu experiencia, ¿cómo consigues que una empresa que está habituada a hacer reuniones de cierta manera, porque el problema principal, supongo, cuando aterrizas es que siempre se ha hecho así, ¿cómo consigues cambiar la cultura de la empresa en cuanto a reuniones? Porque eso incluye a muchos departamentos, incluye a la manera de trabajar de la empresa. Sí, no, desde luego. Mira, yo tengo mucha experiencia en sectores muy concretos, como es el sector de la construcción o el sector del transporte, y en concreto en el sector de la construcción, pues hay una figura, la figura del famoso jefe de obra, que, bueno, pues hay una cierta tendencia, por definición, cada obra es diferente y las obras son completamente autónomas unas de las otras, entonces, bueno, pues no creas tú que hay muchas reuniones que afecten a todos los jefes de obra por igual, por ejemplo, es decir, las reuniones que podrían afectar a los jefes de obra tienen que ver con temas corporativos, y las facturas a partir de ahora se van a pagar de esta determinada manera, a partir de ahora, no sé qué, bueno, todas estas historias, pero estar contando cómo va tu obra, pues resulta, yo me he encontrado, por ejemplo, en esto, pues muchas ocasiones, de repente tenemos una reunión de diez jefes de obra en que cada uno de los jefes de obra está contando cómo va la obra, y entonces estamos metiéndonos en una historieta en la que diez jefes de obra están perdiendo, cada uno de ellos, una hora y media de su tiempo, que en una obra es mucho tiempo, y que al final dices, pero bueno, una hora y media de diez personas, pues no está mal, son quince horas, al precio que tenga cada jefe de obra, pues empieza a calcular, y dices, oye, esto está siendo efectivo, ¿estáis seguros de que esta persona tiene que estar aquí escuchando cómo lo bien o lo mal que le va la obra de otra persona, y dices, bueno, pues al final dices, oye, pues yo creo que no, y al final, bueno, pues a base de, casi se empieza un poco, la pregunta que yo siempre hago es, ¿qué pinta esta persona en esta reunión? Hombre, a ver, es que debería escuchar lo que está pasando, ¿no?, en la empresa, digo, bueno, y si no, y si se lo cuentas de otra manera y de otra forma, ¿qué tal?, ¿qué pinta este hombre?, mira, este tío está costando aquí tanto dinero, ¿qué te parece?, ¿correcto?, y dices, hombre, pues no, no, bueno, en fin, al final, es casi empezar por gente que no debe estar más que por la gente que sí debe estar, ¿no?, porque cuando, cuando la gente está, el siguiente gran problema a lo mejor puede ser, bueno, venga, vamos a moderar, porque está el típico que no dice nada, está el que no calle, hay que sacárselo con un gancho, en la lengua de las palabras, bueno, y peor que ese, es el que no deja hablar a nadie, ¿vale?, ¿vale?, entonces, este dices, bueno, pues entonces, el moderador, que suele ser alguien del equipo y que a lo mejor jerárquicamente está por debajo de ese alguien que no para de hablar, pues hombre, tiene que estar allí un poco, yo también me encargo un poco de, oye, oye, venga, a ver, venga, a veces hago yo de moderador, porque, bueno, a mí se me puede despedir, pero menos, en fin. ¿Conviene que va a ir con un orden del día, pero muy concreto o abierto un poco a ampliación? Si quieres que la reunión dure, el tiempo que quieres que dure, hay que concretarlo, si dejas el tema abierto a las distintas filosofías de las distintas personas y que cada uno opine... empiezas a hablar de la guerra de Ucrania y acabas hablando de la piscina. Y no acabas, y entonces eso no puede ser, tiene que haber, los temas tienen que ser concretos, de hecho, los temas suelen ser concretos, no hay... Esto de generalizamos porque nos da un poco de pereza escribir un orden del día, pero realmente podemos concretar bastante los problemas que nos están picando en cada momento, ¿no? Hay una cosa que has dicho que a mí me llama la atención porque realmente, por lo que he visto en algunos vídeos tuyos de tu canal, hay una cosa que me gusta es cuando dices que realmente el directivo no se da cuenta de que su hora no vale 10 euros, sino que vale 200 o 300 y gasta el tiempo haciendo cosas que son a 10 euros la hora y en esas reuniones también posiblemente se pierda toneladas de tiempo que a veces el directivo, el alto directivo, estamos hablando, está o no está, pero realmente no tiene que estar en todas las reuniones. Ah, por supuesto que no, es decir, el... Claro, a mí esa es una expresión que escuché en una ocasión, me gustó tanto que dije, la gomía, tu tiempo vale 10 euros la hora o vale 1.000 euros la hora, ¿no? De cada uno depende decidir el valor de su tiempo, ¿no? Es decir, si alguien puede hacer un trabajo que estoy haciendo yo de manera continua, pues está claro que tu valor es inferior al que debería ser, ¿no? Y al final deberías dedicarte como primer directivo a las tareas realmente importantes, a las tareas estratégicas, gerenciales o aquellas tareas que verdaderamente aporten, bueno, pues diferencias sustanciales de cara al futuro de la empresa, ¿no? A poner foco. A poner foco. A poner foco en la empresa, que no es fácil, ¿no? Eso es un poco, pues yo también ahí intento echar una mano en todo lo que puedo en este aspecto para poner el foco en hacer lo posible para que el tiempo de estas personas, pues valga 1.000 euros la hora y no 10 euros, ¿no? Correcto. Una pregunta, ¿qué hacemos en las reuniones? A mí me ha sucedido muchos años, yo tengo mi teoría, pero, bueno, yo usaba realmente reuniones, siempre he usado reuniones, digamos, colectivas de equipo y luego las reuniones individuales, que es donde haces un poco de coach con cada persona para dirimir cosas, ¿no? Pero las reuniones colectivas siempre, la verdad es que siempre en donde tiene la capacidad de dirigir y eso me sucedía que siempre estaba el tóxico y el tóxico el tóxico es cancerígeno. ¿Qué haces con un tóxico en una reunión y otra y otra y vuelve y no te da nada constructivo y te lo tumba todo y no por sistema? Bueno, esta es una de las... Da para otro capítulo. Da para otro capítulo, efectivamente, de las temas... Pero yendo a la reunión, ¿qué plantearías? Bueno, claro, esta es la labor de un buen moderador, es la... Es el reto más importante que tiene, ¿no? De hecho, pues bueno, efectivamente da para otro capítulo, yo tengo muy claro la toxicidad, no debería estar permitida en una empresa, es algo a acabar cuanto antes con ella, porque al final, bueno, la persona tóxica es esa persona que detrás de una supuesta e inigualable capacidad técnica es capaz de crear todo tipo de problemas de convivencia en una empresa, ¿no? Y al final la convivencia es muchísimo más importante que no la... Toda esa supuesta capacidad técnica que es capaz de darte esta persona, ¿no? Un buen moderador es aquella persona que es capaz de poner los tiempos estrictos a cada una de las personas y por lo tanto de una manera tremendamente asertiva, bien planteada y con muchísima educación capaz de decirle si no te importa vamos a dejar hablar al resto del equipo y a partir de ahí, oye, y aquí pueden pasar dos cosas, que efectivamente deje hablar al resto del equipo o que no deje hablar al resto del equipo y si no deje hablar al resto del equipo, pues bueno, lamentablemente la reunión debería acabarse y... Tenemos otro problema. No. Claro, tenemos otro, debería acabarse la reunión y a lo mejor en la siguiente reunión pues no hay que convocar a esta persona, ¿qué quieres que te diga? Es decir que si hacemos reuniones para resolver problemas no es para... Tiene que ser ese el objetivo, si estamos creando otro no tienen ninguna... En mi experiencia la persona tóxica cuando de una manera respetuosa se la deja en evidencia en ese momento se calla. En ese momento se calla. Luego, luego evidentemente se va de esa reunión y bueno, te pone a parir y todo lo que tú quieras pero en ese momento la reunión puede seguir adelante en mi experiencia. Algún, Juan, algún hack, bueno, aunque aquí hablamos de business to business básicamente, pero considero muy importante dentro de lo que es el marketing y el business to business la productividad en la empresa, la capacidad de la organización de la empresa. Por eso tratamos este tema de cómo mejorar las reuniones y que sean realmente efectivas porque hablamos de productividad. ¿Algún hack o algún tip que tú tengas a lo largo de tu experiencia porque llevas, creo que desde el 2003 acompañando a directivos, mejorando la productividad y enfocándolos básicamente, que es lo mismo que yo hago pero en marketing. Entonces, algún tipo hack que pueda ayudar a un directivo a la hora de ponerse delante de una reunión y encontrarse con las fieras de su empresa para que pueda moderar, manejar, algún pequeño consejo, no los des todos porque supongo que hay para dar y tomar y según el caso, imagino que primero analizas, etcétera, etcétera, pero algún tip que te haya llamado la atención que digas, oye, implementando esto mejorarás tus reuniones al margen de la que has dicho de media hora, de orden del día, de tomar acta. Pero es que es eso, esa es la clave, es decir, en el momento en el que están las personas adecuadas con el conocimiento adecuado y con las ganas de aportar que corresponde al nivel de la persona que está allí sentada contigo, pues en la medida que eso ocurre, pues la verdad es que al poco tiempo se van viendo pues muchos efectos muy positivos, ¿no? Y este tema es así, es decir, los tips que se pueden dar son pues atreverse a hacerlo porque porque no es tan complicado. Luego ya viene que luego venemos con el eterno problema de siempre, ¿no? Esto es el pez que se muerde de la cola, ¿no? Ya estamos, es decir, yo no, ay, es que tengo que hacer, tengo que mandar el orden del día, no tengo tiempo de mandar el orden del día, pues ya empezamos mal. Empezamos mal. Es decir, mal andado. Empezamos mal, es decir, oye, hay que mandar el orden del día, hay que decir que gente tiene que venir y hay que hacer pues determinadas cosas. Supongo que se coge el hábito a todo esto. Yo estoy en una empresa ahora en la que, tengo una empresa ahora en la que de repente pues se hacía una serie de reuniones específicas, muy claras, para hablar de determinados temas de problemas de facturación. Entonces, esas reuniones eran eternas y poco a poco empezamos a ir, oye, vengamos a ceñirlas hasta a lo que debemos hacer, a lo que no realmente nos importa, que son resolver determinados problemas financieros y punto. Oye, pues en un año han derivado a que de repente ahora lo que hacemos es sencillamente mandar un, ya hemos eliminado esa reunión por improductiva y la hemos cambiado por un correo electrónico dirigido a la persona X de la que se espera tal cosa. Entonces, claro, fíjate el cambio que es hacer perder a un montón de personas una hora de su tiempo o mandar un correo electrónico a las personas interesadas y que el resto de las personas ni siquiera sean en copia. Esto es medible económicamente incluso. ¿Cuánta pasta has ahorrado a esa empresa? Bueno, aunque solo sea por el tiempo, no lo digas, pero es así. El tiempo al final a todos costamos algo y todos... No hay nada más escaso como recurso que el tiempo viene aprovechado. Y el tiempo al final pues se puede decir ¿cuánto vale el tiempo? Pues tanto, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Y volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Cuánto? Si a un directivo, un primer directivo le dices que le acabas de ahorrar una hora y esa hora la dedica a algo fundamental para la empresa, pues ¿cuánto le has ahorrado? ¿1.000 euros? ¿10 euros? Es lo que hay que ver, ¿no? No, no, no. ¿Dónde lo que dedique el tiempo alternativo, porque el tiempo es siempre susceptible de usos alternativos? Pues a partir de ahí será el directivo el que con un buen entrenamiento puede conseguir que el uso alternativo del tiempo sea el mejor para su empresa. Hablando del tiempo, no es que no nos quede tiempo, pero me gustaría tenerte en un próximo videocast, en otro vídeo, hablando precisamente de tu visión de la gestión del tiempo directivo de alta dirección. O sea, cómo podemos aprovechar ese tiempo en esto. Bueno, Juan. Estaré encantado. Un placer. Juan es ingeniero, ingeniero de caminos, padre del IESE y lleva desde principios del 2000 prácticamente transformando empresas y directivos. Podemos encontrarte en juansalvador.es, ¿verdad? Exactamente. Vale, pues no es que no nos quede tiempo, pero lo vamos a aprovechar para el próximo vídeo. Juan, un placer. Gracias por estar en este videocast y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Juanjo. Hasta otra. Hasta la próxima. Un abrazo a todos y hasta el próximo videocast aquí de este canal. Nos vemos pronto. Hasta ahora. Adiós. LinkedIn Tutorial Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B LinkedIn Tutorial.es con Juanjo Amengual.